O sea, 300 de vida, 400 de vida y literalmente 20 de vida Y tú dices, bueno, pues es un básico y estás fuera Pero él entiende perfectamente la prioridad de habilidades Y aquí ahora está la W para hacer lo que acabáis de ver Y con el robo de vida consigue literalmente hacerse una doble kill Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso para analizar el mejor top laner del momento Con mucha diferencia, aquí estamos viendo sus runas Es Olaf en la línea del top Y bueno, ¿por qué ha saltado la alarma? Pues básicamente porque en el servidor coreano El rank 1 del server, o sea El mejor jugador de uno de los mejores servers del mundo Que es Corea, está spameándolo en la línea del top Independientemente del matchup Evidentemente si es un matchup extremadamente conflictivo No lo hace, pero bueno, por ejemplo Contra Adesmele, como puede ser en este caso un Yone Lo spamea siempre Contra bruisers tipo nuestro querido Mordekaiser Horn o campeones tipo Maokai y demás Lo spamea siempre Y bueno, pues sin más Vamos a ver qué coño es lo que hace Es una partida que está llena de jugadores profesionales Está llena de putísimos cracks Pero bueno, en principio como veis Un start de espada de Doran y poción Bastante convencional Entonces bueno, aquí lo tenemos en este caso Pues simplemente esperando su momento Sabe que aquí en el Tribus No puede tener ningún tipo de conflicto En 1 vs 1 a nivel 1 contra un Yone Con lo cual pues pasa tranquilamente Literalmente el side de suyo ahora mismo Y fijaos como aquí No puse directamente la línea O no trata de trabajarla inmediatamente Lo que busca es poner Un guardián de control tardío en la jungla Para controlar el passing del jungla enemigo Y de esta manera puedes saber Cuáles son sus prioridades a la hora de gankear y demás Porque es un campeón Olaf Que necesita ser jugado de una manera muy agresiva Quizá ahora me he pasado con el volumen Voy a bajarlo un poquito Vale, y bueno pues aquí lo tenemos en el 1 vs 1 Contra este jugador de Yone Que bueno, que también es literalmente Jesucristo Vale, que aprovecha para pusear la oleada Y él no tiene ninguna prisa para empezar Sus tradeos Concede la prioridad de línea Va a usar el hacha para farmear ahí Su primer minion No sé si sigue un poco alto Voy a bajar que sea un pelín más Vale Así, yo creo que así es el volumen adecuado Vale Y bueno, pues aquí simplemente Con las hachas va limpiando minions Y ahora dos golpes de torre Para después dar el sub básico Aquí sería solo uno Y aquí pues tiene que hacerlo con la combinación En este caso aplicando pues la E De hecho, bueno No sé si estáis viendo que Esto creo que no lo veis Porque está mi cabezón Pero vamos, le da un puntito a la Q Luego un puntito a la E Os voy a decir el orden de máximo de habilidades Como veis lo juega con exhaust Lo cual es interesante O sea, está full enfocado al PvP Va pingueando las posibles rotaciones Ya que ahora se tiene que disputar el cangrejo Pues pinguea las posibles rotaciones Del top laner De cara al trabajo en cangrejo Y él, como no tiene prioridad de top No puede contestarlo en principio Vale Veis como tienen trackeado todo el rato a jungla Independientemente del tradeo En la línea del top y demás Que aquí estamos viendo como va a iniciar De hecho mete el exhaust Va a hacer el all in directamente Está literalmente Bueno, es que se lo ha bajado súper fuerte Fijaos que ha luchado Contra un Yone Que ha gastado el prender incluso Y aún así no ha podido hacer absolutamente nada Se produce un PvP aquí Donde el top laner no puede aportar Porque está muerto Y entonces, bueno Pues es un 2 contra 2 Que en este caso favorece Al equipo rojo O no Vamos a ver aquí Consigue una segunda kill Y finalmente contra un Zed Podría ser incluso triple kill Va a flasear para asegurarla Y el cangrejo Que finalmente va a ser para Aquí el jungla rojo Evidentemente si aquí Olaf Se farmea el cangrejo Pierde tempo en la línea del top Y además Estaría denegándole a Oh pues eso Una cosa muy valiosa A su A su jungla Entonces aquí ahora Con el doble buffo Puede hostigar un poco Aunque en principio El otro ha comprado Pequeñas cosas y tal El puede tocar los cojones Tímidamente Vale Y además tiene una oleada muy grande Fijaos La vida que tiene ya Ese Yone La cantidad de daño que ha comido 200 de vida Puede llegar a ser diviado No tiene flasolab Puede ser kill por kill No creo que le interese Porque es un shutdown Pero bueno Se come otro hacha Le deja 150 de vida Y ahora se genera pues O puede generar Esa gran oleada Para diviarle Pero no creo que sea interesante Porque en este caso Pues como digo El jungla rojo Tiene que Pivotar hacia la línea En medio Está en un pvp muy interesante Uy aquí Yone ha intentado Una salvajada Pero no le ha salido Y ha tenido que flashear Para afuera Porque si no Literalmente Estaba muerto Y se produce un 2 contra 1 Ahora donde Olaf pues simplemente Debería irse para atrás Va a intentar el pvp 1 contra 1 Ojo Ojo No creo No creo Eh Espérate Esto hay que analizarlo bien Porque A mi lo que me flipa Es que el tío Con 20 de vida Sabe perfectamente Los límites del campeón En un 2 contra 1 Me recuerda a alguien Usando algún campeón Que ya no existe Mira Aquí Cualquiera dice Bueno Se ha acabado Quiere decir Estás Contra 400 de vida Y mi cabeza está muy grande La voy a hacer más pequeña O sea 300 de vida 400 de vida Y literalmente 20 de vida Y tú dices Bueno pues es un básico Y estás fuera Pero él entiende perfectamente La Eh Prioridad de habilidades Y aquí gasta la W Para hacer lo que acabáis de ver Y con el robo de vida Consigue literalmente Hacerse una doble kill Y esto literalmente Ya es partida para él Fijaos Que pedazo de unidad Tío Que Él literalmente 4 minutos Ha sacado 5 kills Contra los mejores jugadores Del servidor De Corea Para mi esto ya es su render Por parte Del equipo azul Pero bueno Lo que yo quiero ver Es como gestiona ahora Esta pequeña ventaja Suena pentakill en su back Me encanta Tío Me encanta Me encanta Y aquí pues nada Recupera la vida Y prioridad de ítems Que estáis viendo Con las Plated Steel Caps Básicamente porque Tanto el jungla Como el Como el O sea perdón Tanto el mid laner Como el top laner Son AD Smelee Por decirlo de alguna manera O AD Asesino Y pues como que Vienen muy bien contra ellos Vale Aparte del Jin y demás Pero bueno En general Esta es una partida Sin duda De Plated Steel Caps Y bueno Va a gestionar ahora La ventaja que tiene De una manera impecable Como veis Maxi a la Q Para los que no Entendáis como funciona El campeón Vale Va a maxiar la Q Supongo que luego la E Luego la W Como siempre vamos Y la R Cuando pueda En niveles 6 11 y 16 Ahora pues puede Literalmente Freesear la línea Que es lo que yo haría No se lo que va a hacer Pero yo aquí freeseo Porque estarías denegando Muchísimo oro Y experiencia al rival Es decir Si tu aquí estás congelando Literalmente no pueden hacer nada Encima le sacas un nivel Y tienes el nivel 6 En PvP 1 contra 1 Siempre le vas a hacer Literalmente esto Vale De hecho le va a matar What the fuck Con la R Le di idea Oye lo hace fácil Le saca la maestría Entonces se produce una situación Donde si ya de por si estaba 6 minions O sea una oleada Por detrás el Yone Ahora ya pues pasa exactamente lo mismo Ya esta oleada en principio No te interesa freesearla Te interesa pusearla Y rotar Pero bueno Quiero ver como trabaja él Que es el experto Efectivamente va a pusearla Y bueno pues a placa de torre Supongo porque no tienes nada que rotar Ahora mismo Si te viene a la jungla Le matas en 1 contra 1 Va a hacer proxy farming Y placa Supongo ¿No? Hace proxy en esta línea Si viene Pues es un nivel 7 Contra un nivel 5 Mirad el abuso Que es Olaf Tío Como puede desgastar a un Yone Es increíble Además un Olaf Que es una ficha A ver Tienes que entender Los límites del campeón Es lo único Pero es una ficha Relativamente fácil de jugar Vale Lo único O sea lo difícil es entender Los límites del campeón Conocer los cooldowns De los rivales Y todo eso Como hemos dicho Placa Y proxy farming Además se ha farmeado a Yone Que va a 0-4 Aquí cerco la R Parece que va a conseguir una kill Pero claro Te estás enfrentando a Jesucristo No consigues la kill Ni siquiera con el Ignite Twisted Fate Con la R Simplemente va a acabar Last quiteando A ese Zed Que bueno Pues que ha rotado Aquí le tiene que ayudar a pusear Aunque no llevarse el farm Vale Aquí lo que tiene que hacer Es lo que ha hecho Ayudarle a pusear e irse Y ahora ya Pues reset La oleada puseada Se va a denegar En la torre Es decir Fijaos Es un 24-51 En farm Es una locura Recordemos Que no está jugando Contra mi abuela Que está jugando Literalmente Contra pues los mejores Del servidor de Corea Vale O sea 0-4-0 A un tío Que literalmente es Jesucristo Que es como 10 veces mejor que yo Y le ha humillado Vale Y ya a partir de aquí Ya bueno Perdón Ya a partir de aquí Ya bueno Con el brillo Literalmente es puro one shot Y además Se ha buildeado Bastante defensivo De tal manera Que jamás Le pueden hacer Un shutdown Esto es algo muy importante Ahora mismo Los shutdowns Están demasiado recompensados Con lo cual En cuanto te pones por delante Tu prioridad Nunca debe ser Snowbolear En el sentido de Imagínate Te haces Una gran jugada Tu prioridad No va a ser Hacerte muchísimo daño Para En las siguientes Teamfight Que sea más fácil Tu prioridad Es que a partir de ahí No te maten Y tú por naturalidad Vas a seguir por delante De la partida Ya vas a tener más daño Que el rival Entonces tú lo que tienes que hacer Es asegurar Que no te maten Asegurar la supervivencia Porque si das el shutdown Aquí ya sería un problema Y fijaos que aquí Él puse a la oleada Y se va a tocar los cojones Porque dice Si os queréis pegar Estáis perdiendo Una oleada de oro y experiencia Que se está estampando Contra vuestra torre Con lo cual Ya estoy ganando yo ¿Vale? Y aquí lo mismo Ya nivel 6 contra nivel 8 No puedo hacer nada Aquí en principio Yo creo que Tienes dos opciones La primera es llamar a tu jungla Y entonces puseas para divear Y la segunda es simplemente Buscar intercambios Así de esta manera Bueno Literalmente O sea tú estás viendo esto Y parece que Yone está inteando Pero es que no puede hacer Absolutamente nada O sea Yone Se tiene que dar en torre Y perder toda Experiencia que hay Y bueno igualmente El GG 8-0-1 Ya digo Lo está spameando Independientemente del matchup Y está en rank 1 de Corea Por algo será Como siempre os digo No lo juguéis Si no es vuestro estilo ¿Vale? Siempre os digo lo mismo Solamente jugad un campeón Si es vuestro estilo Si os gusta Si os agrada No lo juguéis solo porque Este funcionando Porque a veces No vais a entender Ni los porqués O no lo vais a poder disfrutar Y por eso vais a ser Como mucho peores Aquí estamos viendo Como Zed tiene que flashear Al otro lado del muro Para evitar que Olaf le Burstee Aquí lo que deben hacer Es pusear la oleada del mid No la van a pusear O sea aquí la macro Es pusear la oleada del mid E ir a objetivos neutrales De la jungla ¿Vale? Llega Yone Con la R Para intentar cazar ahí Skill gratis en principio La tira el Ignite Así que debería estar muerto Así es Y bueno Olaf Que aquí no puede hacer mucho Al final es un campeón Con escasa movilidad Salvo cuando castea la R Ya sabéis ¿Vale? Ya sabéis Aquí tiene que flashear Porque él sabe que Aquí si da el shutdown Todo se complica O sea aquí la clave Es nunca dar un shutdown O sea nunca ser asesinado Porque es demasiado oro De recompensa Ya da 700 de botín Serían 1000 de oro Para el que lo asesine Y literalmente Es como tirar por la borda El 90% del trabajo Que has hecho hasta ahora ¿No? Como vemos La gema ayudadora Ahora mismo Buscando un poco Esa estabilidad Ya sabéis que Olaf es un campeón Que funciona muy muy bien Con la vida Y bueno pues Vuelta para la línea del top Para no perder En este caso La prioridad de farmeo 43 a 70 Yonex acaba reponiendo Tímidamente Pero es eso Si no tienen un shutdown O toma objetivos O algo así Nunca va a poder entrar En partida Así que nada No consiguen Ni tomar una placa Estamos en el minuto Casi 11 Quedan 3 minutos Para poder tomarlas Y ahora lo que hay que hacer Aquí es básicamente Pusear como un cerdo La oleada O sea la macro sería Pusear como un cerdo Y rotar a invadir La jungla enemiga ¿Vale? Esa sería la macro correcta Sobre todo sabiendo Que tu jungla está Diviando en la línea del medio Vamos a recoger Las placas gratis Que es lo que va a hacer él Y pues haces proxy De esta oleada Y te vas a la jungla ¿Vale? Esa sería la macro correcta Aquí estamos viendo Como literalmente Bueno Eso como lo ha visto No me lo puedo creer Vale Se puede hacer otra doble Tiene la W en 10 segundos Entonces no puede tradear Y parece como que va a morir Así es Vale Quiero ver una cosa Porque aquí hay algo Que me ha desconcertado La verdad Y es Él estaba aquí Avanza a proxy farnear Lo siento No me acuerdo Cuáles eran las teclas Para avanzar Ah vale Lo estaba viendo Con la R de Twisted Fate Ya decía Yo digo Porque él está viendo ahí Vale Ahora ya lo entiendo todo Para mí el problema Aquí es divear a un eco Creo que tú te quedas Haciendo proxy farm Y si te viene Entonces el 2 contra 1 Pero si divear Si te comes 4 torretazos Y has gastado tu W Ya como que todo cambia ¿No? Y se acaba muriendo Y está down de 1000 de oro Que como digo es justo Lo que no se debe hacer Y quiero que veáis Esta situación de partida A pesar de la tremenda Estompeada ¿Vale? En la línea del bot También es línea ganadora Eh... Solamente están 4000 de oro arriba Que no está mal Pero ese shutdown ¿Sabes? Estás perdiendo literalmente Un 20% del potencial Que has conseguido En 11 minutos Solo por dar un shutdown ¿Vale? Es decir es mucho Aunque sigas por delante Es mucho Ahora mismo está muy recompensado Hacer un shutdown Como habéis podido apreciar O sea literalmente Un 20% del trabajo De casi 12 minutos Me parece una salvajada Y bueno por supuesto Sigue siendo una kill Y no solo eso Sino que pues como veis Toman placas Oleadas gratis Y demás ¿Vale? Entonces bueno 4500 de oro por arriba Vamos a ver 8-1 Se hace la trinidad Y entonces aquí ahora Ya cuando tienes la trinidad Ya el Olaf trinitario Ya es un poco jesucristo Lo vamos a ver Porque ya estamos hablando De algo demasiado poderoso Y donde tiene que abusar ¿Vale? Aquí estamos viendo Como le meten literalmente El exhaust Y aún así Le va a pinchar de una yumi Le da igual todo ¿Vale? Otro de esos campeones Que a pesar del buffo A la resistencia Así a la vida base Y todo eso Del juego Y por tanto El nerfeo Al daño agresivo Es otro de esos campeones Que sigue teniendo Esa capacidad de bursteo Por su naturaleza ¿Vale? Como debe ser también ¿Eh? O sea una cosa es Que nerfeen los daños Y otra cosa es pues eso Que un asesino por ejemplo No pueda guansotear ¿Vale? Minuto 12.40 En principio Esto es una placa gratis Si te vas Dos días aquí Lo de Lo de Jin Y te piras Maravilloso Aquí yo me hubiera ido A los picuchillos Pero bueno Porque fijaos que Talia tiene todo El passing de blue side Por hacer Así que no va a pasar Por esos picuchillos Hasta que no respawnen Pero deciden Divear en este caso A Zed Y bueno Zed intentando el all in A Talia No va a conseguir Absolutamente nada Vale Saltar a otro arbusto ¿Vale? Ok Consigue ser asesinado Finalmente Se va pues a morir Al otro lado Para no dar asistencia Supongo ¿No? Hola Aprovecha para pusear La oleada Como veis No es el que está Farmeando mejor Pero es que es un campeón Que ahora mismo Ha aportado En todas las líneas Incluso en la jungla Porque ya habéis visto Como ha invadido Jungla Ya pues literalmente No es que haya ganado La jungla Pero ha hecho que Su jungla no la pierda Porque literalmente Es un matchup desfavorable Eiko siempre gana Ese matchup de jungla Entonces bueno Eeeh Controlando aquí Cuando spawnean Los buffos Minuto 14 Ya las placas Van a desaparecer Plantita de Jin Te revela Te tienes que ir Perdón Y bueno Cuidado porque Quieren pvp Y se pira Nada Solo un tradeo tímido Y se va Se la pela Vale Pues quiere O sea Estaba a buscar pvp Ahora La verdad es que Es un momento De poca actividad Llega el Zed Aquí esperas A que salte a la sombra Le metes todo R de Twisted Fate Y bueno Ese Zed Que consigue Tremenda Hinteada Aparte Como hemos visto El resto de campeones Han acabado Muriendo Y Olaf Pues en este caso Dominando la partida Desde la top lane Pero trabajando En todas las líneas Entonces Que conclusiones sacamos De esto Podemos jugar Olaf Por supuesto que si Cuando vamos a jugar Olaf Solamente vamos a jugar Olaf Si es nuestro tipo de campeón Si nos gusta y demás Vale ¿Cuál es la clave Para jugar un buen Olaf? Porque como veis Es un campeón De A más B más C Pues la clave Para ser bueno con Olaf Es conocer los cooldowns Y el potencial De los enemigos A los que te enfrentas De normal Vas a tender a ganar El PvP uno contra uno Incluso uno contra dos Puede sorprender Como has visto Pero tienes que conocer Los límites Con lo cual Es un campeón Que en principio Solo funciona bien Para O bueno Solo funciona perfecto Cuando tienes más o menos Unos conocimientos avanzados Del juego Porque la masterización Es cuando como digo Conoces todos los cooldowns Y todo lo de todos los campeones Vale Aún así Evidentemente Si te coges prioridad de partida Coges dos o tres kills Con un Olaf En plata Pues te lo vas a pasar muy bien Va a ser muy divertido Darle para adelante Y tirar una Q Y perseguir Y darle a la E Y ya está Y de repente Has matado a todo el mundo Vale O sea es bastante Es un campeón bastante disfrutable Como veis Randuin De segundo ítem completo Un ítem con características Defensivas Ya que a él Lo que ahora no le interesa Es morir Vale Y aparte bueno Pues es slow Que está de puta madre Y nada 10-1-1 Ahora mismo Zed que le va a tirar La torre A cambio de su muerte Creo No le puede bustear Aquí simplemente Tira la R Para poder escapar Luego intentar Llevártelo Y aquí en un 2 contra 1 Vamos a ver Se tira la R Ahora vamos a hablar De por qué Yumi No le ha stuneado Hay gente que no lo sabe Gente que sí Dios Dios Vale ¿Por qué Yumi Ha casteado Una R perfecta Y no ha valido Para nada No la ha stuneado Básicamente porque La R de Olaf Hace que seas inmune Al control de masas Entonces Olaf Lo que hace es esperar A que le metan El hard CC Hard CC O sea el CC Grande importante Duro Que viene siendo aquí En esta Bueno En este caso La condición Sería la R de Yumi Y en el momento Que detectas Que te lo están casteando Te casteas tú la R Y a disfrutar de la vida Y a partir de ahí Todo es historia Vale Se puede jugar con más robo de vida Y es mucho más divertido Pero también es más arriesgado Os recomiendo que lo probéis En una partida normal Hacerle En vez de ser Rando Y nitens de robo de vida Y veréis que disfrutón es Porque se cura de 0 a 100 En nada de tiempo Pero también es mucho más débil Vale Entonces tenéis que ver Hasta qué punto os interesa eso Y bueno Pues aquí ya con el bug Suena pentakill Otra vez Mientras su equipo Pues está ahí haciendo un tímido PVP En este caso ya un 11-28 Es un 29-40 Yo sinceramente creo que la partida Aquí ya está Completamente decantada Bueno Estaba decantada En el 5-0 Sinceramente Porque el equipo Está acompañando bastante Como veis Ha hecho que su jungla Acabe ganando la jungla Cosa que no era de esperar Vale Y sin embargo Lleva un 10-5 111 minions En la línea del medio Ha aportado Pero no ha sido determinante Es como que ha tenido valor Pero sin más Vale Está bien Pero sin más Así que guay Y luego por otra parte En la línea del bot Sí que ha trabajado Un par de veces De manera muy positiva No ha hecho trabajo De dragones Ha aportado una vez En una teamfight En torno al heraldo Es decir Ha estado prácticamente En todo el mapa O sea es un gran trabajo Por parte de este jugador Para los que piensen Que la top lane Es aburrida Para los que piensen Que la top lane Es quedarse FK Hasta el minuto 15 Literalmente esta persona En el minuto 17 Ha visitado todo el mapa 480 veces Vale Entonces Lo que yo siempre digo La top lane No es la línea más aburrida Ni el support Es la línea que menos hace Ni la jungla Es la línea más nerfeada Del mundo Aprended a jugar Y a disfrutar Y hay campeones Que os van a hacer Pues tener más oportunidades En otras líneas Rotar más O quedaros más estáticos O tener más potencial Ofensivo de soporte O lo que os dé la gana Vale Pero Intentad evitar los tópicos Porque ya estáis viendo Como desde la línea del top A día de hoy También se puede Carrear una partida Decíamos que aún No había trabajado En torno a dragones Bueno pues aquí tenéis Un dragón Sin más Senna le va a ayudar Perfecto Zed que acaba consiguiendo Kill sobre el carry En este caso No se ha podido hacer mucho Y Olaf que aprovecha Pues para limpiar la jungla Vale Egrita geste Que ahora mismo Se arman los portales Dos dragones Para el equipo rojo Reset Que tiene el tercer ítem Ya para completar En este caso Vale Y bueno Estáis viendo Que enseguida Cambió también Que no lo hemos comentado Al trinket azul Como veis El orden de maxeo De las habilidades Es el que yo he dicho Primero la Q Después la E Y después la W Y siempre que puedas En el 6 En el 11 Y en el 16 Un puntito A la R Vale Que al final Es tu habilidad core Y bueno La definitiva Ya sabemos ¿No? Entonces 34.543 Viene en el marcador Y ahora Vamos a ver Como tiene impacto En los compases finales De la partida Porque Sinceramente El problema de Olaf Es que al principio Es un cañón Pero acaba decayendo Si no sabes Trabajarlo bien Vale Entonces vamos a ver Como él cierra la partida Ahora Tiene que cerrar Que es lo más difícil Vamos a ver Como lo hace Una lente O sea Revelando ahí Senna Vamos a ver Se va a generar Un PvP ahí Por el Echo Finalmente no Están muy bien Muy bien protegidos Vale Buena R Se encuentra con Zed Ahí Oye Que buena hostia Se ha comido ese Zed Que se queda a pixel De vida Va a saltar Al otro lado Del muro Olaf Que va a acceder Un poco más tarde Y finalmente Consigue kill sobre Echo Y va a seguir trabajando Bueno Ya estaría ¿No? Ya estaría Y ahora pues Supongo que es Pusear top Cuidado Cuidado con la R O sea El teleport Perdón Ahí a la línea Del bot de Twisted Fate Para salvar esa oleada Y bueno Se pusea como digo La línea del top Y él va a trabajar En torno A la línea del medio ¿Vale? Bastante jugón Bastante jugón La verdad es que ya digo Parece fácil También es un campeón Para estar engorilado A mí como me gusta Jugar más de chill Pues No sé si sería un campeón Para mí Ahí le han cortado el back Pero te tomas Un Monster O un Red Bull Una bebida energética Y tuviste aquí un gorilao A reventar Y la verdad es que Estaría bastante bien Sinceramente Bueno Esto es lo más importante Cómo cerrar partidas Que muchos de vosotros Me decís Manute Es que yo Hago la fase de líneas Perfectas Le stompeo Le saco 20 minions Le tiro la torre No sé qué Pero luego al final Siempre pierdo las partidas Bueno Pues vamos a ver Cómo cerrar una partida De una manera óptima Como siempre que analizamos Un gameplay de alto elo Cómo hacen la macro Para cerrar partidas En este caso Bueno Un PvP sin más Que lo ganará Supongo que el equipo rojo O sea Aquí debería Debería pelear el equipo rojo Fijaos porque Yone está en la línea del bot ¿Vale? Entonces aquí es O Nasor O peleas directamente Nasor es mejor Porque uno Olaf se lo baja muy rápido Y dos Si te vienen a pelear Siempre vas a tener Tulas de ganar Porque Yone estaba En la línea del bot ¿Vale? Además se ha muerto Zed Con lo cual bueno Nasor que va a caer Y bueno Con el buffo del Nasor Ya debes buscar el post final La partida tiene que estar A punto de acabarse El equipo azul Podría llegar a rendirse En esta situación La verdad Pero bueno Yo creo que si no se han rendido Hasta ahora No lo van a hacer No lo van a hacer Vale No coge el portal Geste Cosa que no entiendo Sinceramente Heraldo ahora Cuidado Saca Heraldo Para que se puse La línea al medio Y van a hacer El push final En este caso Llamando en este caso A Twisted Fate A que vaya para allá Buena R de Twisted Fate No lo vamos a ver Porque estamos viendo El gameplay de Olaf Y no podemos cambiar de cámara Pero la R Mirando el mapa Ha sido buenísima Y bueno Skill por kill Y Olaf aquí ya Está en un punto Donde ha decaído No aguanta tanto Y tiene que esperar A su momento Tiene que entrar Un poco más tarde Que el resto Cuando ya se han gastado Los cooldowns Vale Importantísimo El Heraldo Destruyendo Y bueno Pues van a acabar Tirando inhibidor Y esto va a ser Partida para el equipo De Olaf Vale Una partida Completamente controlada Desde la top lane Esto podría ser Perfectamente una guía Para ganar Desde la top lane Porque ha sido Impecable Y finalmente Va a reventar El nexo Así que nada chicos Espero que os haya gustado El querido Olaf Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!